Para los que no saben muy bien, Perú está haciendo 15 megaproyectos importantes. Eso significa que va a mejorar la infraestructura en general. O sea, lo más probable es que Perú tenga un upgrade dentro de la escala urbana. Edificios más altos, que ya estamos viendo en Lima, estamos viendo también que hay muchos países que están interesados en hacer negocios con Lima, con Perú en general, productos que se quieren comprar, minería, plata, un montón de otras cosas, agricultura. O sea, pero estos dos puertos, megapuertos que van a estar en Chancay y van a estar en Arequipa van a ser puntos claves no solamente para Perú, sino que para toda Sudamérica. Entonces estaba analizando hace unos días una conversación que tuve que va a ser bien interesante lo que va a pasar en la frontera entre Chile con Perú porque va a ser un punto de encuentro de zona, o sea, como de productos, por decirlo así. En las cuales yo creo que va a ser como una zona de pausa para poder enviar lo restante a Arequipa. Seguramente Chile va a trabajar mucho con el puerto de Arequipa. Y eso es bueno también porque se va a generar una unión, probablemente, porque va a haber una relación comercial bien interesante que va a nacer con Perú. Bueno, ya la relación comercial entre China y Perú a través de su puerto ya es una realidad. De hecho, China, por lo que me imagino que ustedes han leído por ahí, ha invertido bastante dinero dentro de estos proyectos. Entonces, creo que podría ser una muy buena oportunidad para las personas que quieran invertir en algo sencillo. Por ejemplo, lo que hemos estado analizando en este canal, que vendría siendo la compra de departamento, el real estate. Creo que podría ser una muy buena oportunidad para comprar una propiedad en Arica o en Tacna, para los chilenos en Arica, quizás para los peruanos en Tacna, aunque los chilenos también pueden comprar en Tacna y los peruanos también pueden comprar en Chile. Pero la única diferencia es que los chilenos, dentro de la normativa peruana, tienen que estar lejos unos kilómetros de la frontera. Ustedes mismos, si están interesados en indagar más en eso, de invertir una propiedad en Perú, siendo chileno, es importante analizarlo con un abogado porque la normativa dice que tienes que estar, si eres chileno tienes que estar lejos de la frontera, unos cuantos kilómetros. Pero eso no es detalle, no es importante porque no necesitas tú estar justo en Tacna, tan cerca de la frontera, sino que puedes estar más hacia el norte de Tacna. Pero siendo Tacna mismo la ciudad. Tacna es una zona pequeña, tiene altas personas y tiene alto comercio, pero es pequeño. O sea, me refiero que todavía quedan muchos terrenos en los cuales se pueden generar urbanizaciones. Lo más probable es que Tacna crezca. Tacna es una zona importante de Perú que también tiene una muy buena relación, una estrecha relación con Chile porque muchos chilenos van a disfrutar a Perú y también hay muchas personas de Tacna que van a trabajar a Chile. Bueno, en Arica se hizo un mall grande, muy muy grande, entonces también los peruanos trabajan ahí o también trabajan en el rubro de la construcción, etc. Existe ese intercambio cultural y también hay muchos chilenos que se han ido a vivir a Tacna porque el costo de la vida en Perú es menor al de Chile. Entonces es rico, además que es bonito, tiene una geografía bonita, hay una cultura bonita, hay toda una vibra súper especial en Tacna. A mí me gusta mucho esa zona, a pesar de que sea como una zona fronteriza, que a veces las zonas fronterizas ustedes saben que son zonas que podrían ser un poco peligrosas o algo así. La verdad es que yo siempre me he sentido muy cómoda en Tacna, nunca me he sentido insegura. No puedo hablar mal de Tacna porque creo que es un lugar en el que yo me he sentido muy bien recibida siendo chilena y lo he pasado muy bien ahí también, es un lugar donde las personas van a celebrar, van de fiesta, pero también tampoco tan descontrolado, es algo bien educado, bien respetuoso, las personas de ahí son muy amables y cada vez está más moderno Tacna. Hay mucha inversión ahí también, pero yo creo que va a dar un salto más allá. O sea, hoy es importante pensar o analizar cómo está el mercado inmobiliario en esa zona de Tacna porque todavía no está tan caro y quizás en los próximos años suba de valor. Lo mismo va a pasar, yo creo, con Arica porque se va a generar esa relación comercial y en Chile nosotros tenemos un producto estrella que se exporta muy bien hacia China, que es la carne. Y la carne chilena tiene resuelto el tema de la cadena de frío de norte a sur de Chile, pero después de la frontera con Arica ahí no hay un tema resuelto con el tema de las carnes. Entonces probablemente Perú tenga su sistema de cadena de frío y eso quizás lo tiene resuelto, pero por lo menos Chile con Perú no lo tiene resuelto. Entonces seguramente, probablemente las grandes empresas empiecen a pensar en hacer una sucursal en Tacna quizás como para hacer este recibimiento de la mercadería, de los productos que se quieren exportar porque definitivamente es algo que va a pasar. Porque Perú se va a transformar en el puerto de Sudamérica, en la conexión del Pacífico hacia cualquier zona del mundo y Perú tiene la capacidad de poder hacer esos megapuertos porque, bueno, ya los tiene construidos. Uno ya lo tiene construido, el otro está en trabajo todavía. Y además que son puertos de aguas profundas, como una característica que Chile no sé si realmente no tiene. Yo tengo entendido que Perú lo puede hacer porque las condiciones geográficas son, en este caso, mejores que las de Chile porque más que nada el tema de las aguas profundas. Entonces, lo más probable es que Perú trabaje con Bolivia, con Argentina, con Brasil, con todos los países que tienen algo que exportar por el Pacífico. Es importante esa observación. Entonces, creo que podría ser bueno comprar un departamento, por ejemplo, de un dormitorio, que es lo que hemos estado viendo en este canal, el Royal Estate en Perú. Podría ser muy interesante comprar un departamento pequeño porque el negocio de los Airbnb, ustedes saben que viene de la mano, con todo lo que está relacionado a viajes, exportaciones, trabajo. Entonces, lo más probable es que los chilenos empiecen a trabajar más fuerte con Perú. Necesiten alquilar algún lugar por unas semanas, quizás, o por unos días, porque también estar siempre en hotel es agradable, pero cuando tú vas a trabajar o algo así, como que en realidad estás en otro modo, en el modo de que, por ejemplo, necesitas algunos productos en el refrigerador, quizás necesitas una cocina, porque también hay que cuidar un poco la salud y estar comiendo tanto como un restaurante o un hotel, eso quizás no es tan beneficioso, pero un Airbnb te da esa calidez como de que estás en un hogar. Entonces, hoy en día, comprar para los chilenos una propiedad en Arica no es caro. De hecho, hay beneficios del gobierno en los cuales te dan más puntajes si tú compras a través de los subsidios habitacionales. No sé cómo funciona el tema con Perú, si se incentiva a vivir en Tacna o si hay algún bono o alguna bonificación para vivir en esa zona, pero si no lo hay, creo que las propiedades por ahí no son tan caras y podrían ser una buena entrada de dinero si es que tú estás pensando en comprar un departamento, por ejemplo, alquilarlo un par de años y luego venderlo. Creo que la plusvalía podría darse un salto importante de aquí a cinco años. Entonces, este video más que nada lo quise hacer para que conversáramos sobre este tema, que nos analizáramos. Yo creo que si son personas, tú me estás viendo y estás en el extranjero, eres peruano y estás viviendo, no sé, en Estados Unidos o algo así, o en otro país o en Europa, quizás invertir para ti 100.000 dólares no es tanto. Quizás inclusive no necesitas tanto, quizás necesitas menos. Y ya puedes tener una propiedad que se puede estar alquilando por unos 40, 45 dólares diarios mínimos. Más o menos ese es el rango de precios en los cuales Perú alquila su Airbnb. Y en cuanto a Arica, para los chilenos, lo bueno o las oportunidades que hay es que los proyectos que se están haciendo de departamentos están a buen precio, mucho más barato de lo que podría costar un departamento en la capital. Y quizás ahora no va a tener mucha velocidad de arriendo, pero yo creo que de aquí al corto plazo, en los próximos meses, eso va a cambiar. Porque definitivamente Chile va a tener que exportar a través de Perú algunos productos. Porque también Chile no ha avanzado en el tema de sus puertos. Existen los puertos, están trabajando bien, pero lo que entrega Perú al exportar con Perú es que tus productos van a llegar en menos tiempo. El viaje, el trayecto de Perú a China se reduce en una semana, o sea, creo que es menos de una semana menos. O sea, los productos se demoran menos en llegar a China. En el fondo, no quiero ser tan exacta porque yo estoy segura que ustedes son más exactos y deben tener esa información perfecta y me la pueden dejar en los comentarios y así lo vamos conversando juntos. Pero lo importante es que los productos van a llegar más frescos. La cadena de frío va a ser menor. Entonces, no sé, piénsenlo. Yo se los dejo ahí. Yo creo que invertir en Arica para un chileno está muy bien. Para un peruano invertir en Tacna también está muy bien. Y si los chilenos quieren invertir en Tacna también, las empresas chilenas también lo pueden hacer. Con un abogado, porque hay un tema de frontera. Pero que podría ser una muy buena opción. A lo mejor por ahí hay alguien que compra un terreno, lo deja durmiendo unos cinco años y después lo vende sin hacer nada. Y lo más probable es que le vaya bien con esa venta. Porque si va a haber un puerto muy cerca de Tacna, eso significa que va a subir la plusvalía por accesibilidad. Las tasaciones de los departamentos, de las casas, de los bienes raíces, tienen varios puntos y uno de esos es la accesibilidad. Y lo bueno que tiene Tacna es que es un corredor de Chile, de Argentina, de Bolivia, que puede llevar por tierra productos hacia el puerto más cercano. No sé. Yo se los dejo ahí como una idea y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.